Julio 6 El tema de este día se titula Supere la apatía Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Colosenses 3.17 Cuando la apatía se nos presenta Puede ser difícil sentirse motivado Uno tiene mucho que hacer Pero simplemente no se siente con ganas de actuar ¿Por qué la desesperanza y el hastío lo impactan tan profundamente? Muchas respuestas son posibles Tal vez esté enfrentando presiones abrumadoras Y usted simplemente quiere darse por vencido Tal vez no se encuentra donde el Señor quiere que esté Puede ser incluso que esté disgustado consigo mismo por lo que es en la vida Sin embargo, dése cuenta de que no tiene que permitir que el desaliento lo gobierne En lugar de eso Puede renovar su pasión Haciendo lo que se le presente por delante para la gloria de Dios Colosenses 3.17 Resulta totalmente imposible estar en donde el Padre lo quiere Haciendo lo mejor que pueda Y dando gracias con un corazón agradecido Y aburrirse Así que cuando se sienta desalentado Recuerde que alcanzar el potencial de Dios Para su vida Es más cuestión de lo que usted es Que de lo que está haciendo Es más acerca de glorificar a Dios que de errores o presiones pasadas Por consiguiente Cierre sus ojos Y concéntrense en Dios Y agradezcale por todo lo que pueda venir a su mente Sin duda alguna Él le inspirará Señor Por favor Motívame e inspirame Por favor Ayúdame a servirte de forma apasionada y agradecida Amén Amén